Un día cualquiera cumpliendo con mi trabajo de hacer feliz a un hombre, este tipo va y se me muestra en mis brazos y en esa habitación de esa residencia. A mí me dio muchísimo miedo porque a mí eso nunca me había pasado y yo salí corriendo de ese lugar, me fui y dejé allí el cuerpo. En ese lugar habían cámaras. Me querían culpar de una mujer que yo no ocasioné. A nosotras nos llaman las mujeres que trabajan en lo más fácil que pueden haber porque no se buscan otra cosa. No, así no es. Miren, a nosotras nos salen unos hombres con unas cosas y unos deseos que uno ni se alcanza a imaginar. Pero también nadie sabe que nosotras llegamos a hacer esas cosas por necesidad, porque tenemos una familia que mantener. Y dicen, ¿por qué no se buscan otro trabajo? Las condiciones y la forma en la que pagan ahora es algo muy barato. En cambio uno allí es como un valor diferente por el servicio que uno está prestando. Y cuando te vuelves una profesional y prestas un servicio excelente, pues el trabajo te abunda. Resulta que este señor me contacta por mi página y me dice que quiere un servicio completo. Yo le digo que sí, le pregunto la edad. Este señor tenía 78 años y yo le digo, bueno, ¿qué eres capaz de hacer? Porque uno les pregunta, ¿qué capacidades tiene? ¿Hasta qué punto puede llegar? Si todavía usted hace un término feliz o simplemente es a veces pura visión. Cuando las personas tienen cierta edad, uno sabe que no son capaces de nada. Entonces es un trabajo más fácil. Pero este señor me dijo que no, que él estaba completo, que hacía todo bien. Yo no sabía ni tenía idea que era casado. Porque para la esposa de ese señor, yo soy la amante, yo soy la que le provoque eso, que lleva atrás de alguna herencia. Yo no sabía, nosotras cuando nos metemos con un hombre, cuando sale un cliente, nosotros no le decimos, mándeme su hoja de vida, su currículo para saber si usted es casado, si tiene hijos. No, nosotras no buscamos nada de eso, ni le preguntamos a esa persona. Sin embargo, a nosotras nos atacan, nos dicen que somos de lo peor, que nosotras somos quitamarío. No, mi amor, no tenemos la culpa que ustedes en la casa no cumplan con las necesidades básicas y su esposo, su hombre maravilloso, salga a la calle a buscar algo que no tiene en casa. No tenemos la culpa de eso. Pero bueno, volviendo al tema, este señor me dice que no, que él estaba completito y que él podía hacer todo. Yo le dije, perfecto. Le puse una cita en un lugar, le dije, tú pagas la habitación, pagas todo y debes hacer un 50% de consignación a mi cuenta, adelantado del trabajo. Y cuando terminemos, me pagas el otro 50%. Él me dijo que perfecto. Es más, hasta yo perdí ese día porque a mí nadie me pagó el otro 50%. Resulta que este señor, antes de llegar allá, se metió un poco de pastillitas de esas azules, pastillitas para que le funcionara. Él dijo, yo me acuerdo que cuando nos vimos, él me dijo que él había ahorrado muchísimo para poder llegar a estar conmigo, que él me veía a mí como una mujer inalcanzable. Y tal vez quería cumplir todas las cosas que quería hacer porque eso sí había pedido algo muy estricto en lo que él quería, la forma como quería que fuera a vistiera, cómo le bailara, las canciones, todo. O sea, yo digo, ese tipo escogió morir feliz. Pero yo, pues, de los nervios salí corriendo de ese lugar. No sabía de verdad el problema tan grave que venía después de todo eso. Llegamos a la habitación. Él estaba feliz. Eso primero me pidió fotos. Qué conocerme, qué cosa tan maravillosa. Porque, pues, yo vendo muy bien. Mi contenido se vende. Soy una persona bastante conocida. Entonces, me veo con este señor. Yo dije, bueno, este señor, yo veo que va a ser rapidito. No lo veo, la verdad, con muchas fuerzas. Y empiezo a hacerle... Me quito mi overall y me muestro como él quería que yo fuera vestida. Empiezo a hacerle el baile que él quería. No más cuando yo le hice el baile, yo noté que ese señor ya estaba respirando como si se fuera a acabar el mundo. Yo le empiezo a decir, necesito que te calmes porque es que no hemos empezado a hacer nada y tú ya estás. Él me dice que no, que es que era que él sufría de... Que él terminaba rápido. Yo le dije, ok, entonces vámonos más despacio. Él me va diciendo que quiere que me quite, yo me lo iba quitando y yo iba terminando mi trabajo. Cuando viene el punto en el que yo tengo que acercarme a él a tocarlo para hacer otras cosas que él había pedido, yo llego y lo hago y yo lo vi a él de verdad muy malo y le dije, ¿qué te parece si paramos? Te tomas una agüita. Y a él no, o sea, él estaba con una respiración muy acelerada, pero no funcionaba. No se mostraba activo en otras partes. Entonces yo le dije, tómate una agüita. Y él me dice, no, es que me he tomado tres pastillas. Yo le dije, ¿qué? Sí, me tomé tres pastillas. Entonces solamente es que empieces a hacer tu trabajo que eso va a funcionar bien. Yo le dije, bueno, yo me agacho, me pongo frente a él, empiezo a hacer mi trabajo y nada. Y ese señor cada vez era... Ya que se moría, ya le estaba dando algo a ese señor. Yo me quedé mirándolo. Y cuando me doy cuenta, el señor blanqueó los ojos y cayó en la cama. Yo dije, no puede ser. Y ni siquiera me terminó de pagar. Salí de esa habitación. Yo me puse mi overola y salí corriendo. Yo dije, Dios mío, ese tipo algo le dio. Yo me acuerdo que yo le dije a la chica de recepción. Le dije, el señor que entró conmigo a la habitación, algo le pasó, pero yo estaba cumpliendo con un servicio. Vaya y lo revisa. Ella me dijo, a mí no te puedes. Y yo le dije, no me puedo ir, no me puedes quedar. Salí y me fui. Cuando yo salí de ese lugar, como a los dos días, a mí me llaman. Me llaman mi abogado y me dicen, mira, me solicitaron pasarte esta. Te están buscando antes de que lo publiquen. Preséntate. Hay cámaras. Tú fuiste contratada. Yo le dije, sí, claro. Me dice, por favor, ve. La esposa de ese señor es una señora durita. Es una señora que pertenece a un grupo de un club donde son bastante pesados. Yo le dije, ok, me presento. Fui a ese lugar, di mi testimonio. Le dije, mira, él me contrató. Aquí está lo que él me pidió. Él me dijo esto, esto. Yo ni sabía que la esposa era esa señora porque pesaba más la esposa que ni él. Le dije, me contrataron, hice esto, pero no alcancé a hacer más nada. Ese señor se tomó tres pastillas. Yo no tengo la culpa. La esposa de él estaba insistida en que a mí me procesaran. Ella dice que yo era la amante del esposo, que yo mínimo iba atrás de una herencia. Quería saber si el señor a mí me hubiera dado algo. Yo la verdad lo conocí ese día. Que ese señor tenía sueños conmigo, aspiraciones, es otra cosa. Yo no tengo la culpa. Uno tiene sus ciertas cualidades y capacidades para llegarle a un hombre, pero hasta allá no sé si es casado o no, no es mi culpa. Y pude salirme de ese chicharrón. Pude salirme de ese chicharrón. Inclusive alegué para que me terminaran de pagar porque yo había sido contratada para algo. No era mi culpa que el cliente hubiera salido malo. Después de eso, cogí como un poquito más de auge porque se dio a conocer el rumor como en esa comunidad y me salió un tipo. Pero un tipo re... Este tipo tenía una cosa horrible y era que este tipo compraba globos, inflaba los globos, los ponía, ya saben en qué, y él era solamente para que yo le bailara. Y él estaba con el globo y yo, ¿qué? Bueno, desde que no me tocara, igual me pagaba. Yo digo que esos clubes tienen las cosas como más empezadas. Son unos tipos con unas cosas... Yo digo, ¿por qué no le proponen eso a la mujer? Ustedes de verdad no sean como tan mojigatas y se nieguen a cumplirles a ellos ciertas cosas. Salen con una bobada de verdad lo que piden. Otro pedía que solamente quería dar besos en los pies. Ah, pero hay otros que sí son terribles, que son por las que nosotros decimos, ha valido la pena ciertos pesos que nos ganamos, que los vemos fáciles, con otras cosas que son de verdad asquerosas. Hay un tipo que... Yo me acuerdo que solamente lo atendió una sola vez. Pagaba muy bien, es extranjero, pero yo dije nunca más. El tipo le gustaba orinarse y él caminaba como si fuera un perrito por toda la habitación y levantaba su patica y se orinaba. Había otro tipo que pagaba excelente y quería que uno hiciera sus necesidades encima de él. Se placía en eso. O sea, de verdad que a nosotros nos salen unas cosas bastante fuertes. No crean que esto es fácil, como ustedes lo llaman. Pero lo que a mí más me impactó fue el día que ese señor de edad, ese abuelito se me patarribió ahí en la habitación y me tocó a mí huir de ese lugar donde esa señora, porque tenía poder, quería que yo pagara por algo que yo no hice porque ni siquiera lo alcancé a hacer. Donde esa señora me culpaba a mí por la muerte de su esposo y yo le decía yo creo que más es culpa tuya por no complacerle. Ella me decía que era culpa mía porque yo me vendo en las páginas de una manera que ni porque fuera la mujer maravilla, que nadie pueda hacer esas cosas. Y yo le decía yo sí. No es mi culpa que tus cualidades no sean iguales a las mías. Y eso se lo puedo decir a muchas. Nos critican, nos atacan, no saben lo que a veces nos toca pasar, no saben que nosotras no le pedimos antecedentes a las personas con las que vamos a estar, nos importa que nos paguen y ya, no saben o no se dan cuenta que cuando un hombre o una mujer van a la calle a buscar algo es porque en la casa les falta. O sea, metanle lógica. O sea, metanle lógica. O sea, metanle lógica.